Hey monarco, sigue este José, lo que habla es Luis José, y mi baby, el tache. Yo no sé mucho, pero algo sé. A mí que tengo dos amores nuevos, te las voy a presentar. Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Pache de Lumbar, donde me dijo Guzmán, pero yo no le entendí.